Música Señores de regreso estamos y nuestro amigo el Dr. Wilfredo Mañón nos acompaña como cada lunes Doctor, ¿cómo está usted? Hola, hola, muy bien Un placer tener en el programa, de regreso En este lunes Usted me recuerda que siempre, que hoy es lunes Su participación Aunque si yo lo me recorré, bueno Doctor, entonces nos vamos a la calle ¿Cómo no? ¿Qué usted cree? Buena idea Inmediatamente señores, nos vamos a la calle Vamos a ver qué utilizamos los dominicanos para tratarnos de la diabetes Música La quitira con el limón o con jugo de naranja Eso es bueno para controlar la diabetes La tuna, lo que le llaman tuna, o nopal Es muy buena Para el té El mismo cilantro Hervido Es muy bueno para la diabetes Dicen que el cilantro ancho con malagueta Es bueno para el azúcar Para bajar el azúcar Y la tuna también, es buena también El té de cáscara de mandarina Y las carambolas, todas esas cosas Las cosas ácidas, por ejemplo la naranja, agria O la carambola, cosas así, dicen que lo quita Usted hace el té de cilantro ancho con malagueta Se debe ser té por la mañana en ayuno Y en la noche cuando ya se corta y se pone mitido el azúcar La tallota Las aguas Toda esa cuestión que son frutas naturales Que con eso se evita Se controla Doctor, ¿qué le pareció doctor? Ahí vimos varias Varias, casi todas buenas La carambola doctor, mencionada varias veces Es la primera vez que yo oigo carambola en un tratamiento Ajá, es verdad Es una fruta, no por ser ácida Sino porque es buena Porque actúa, deben de ser de las frutas Buenas que todos debemos de buscar de cuando en cuando La carambola es la redondita que tiene bolita adentro ¿Verdad que sí? Es ahí Tiene una, parece china, por afuera ¿Tú he visto los paraguitas chinos? Ah, ok Pero déjame buscar Yo estoy confundido con la carambola No, sigue ahí Yo no tengo con mis dudas Sí, fíjense Una de las que se repitió Entre las que dijeron los entrevistados Estaba la malagueta Definitivamente el cilantro ancho con malagueta Es uno de los favoritos ¿Por qué usted cree que es favorito? Porque efectivamente le funcionó a uno Y eso se pasa a los demás Es difícil hacer esa combinación Porque a la malagueta hay que hervirla Todas las cosas duras hay que hervirla Pero al cilantro ancho no O sea que es muy probable Que si se hirvió la malagueta Se le nulificó el efecto benéfico del cilantro ancho Cuando hay algo así como una cáscara o el jengibre Uno primero hierve el producto duro Y después que hirvió se le echa la hoja Y de esa manera se aprovechan ambos beneficios Nos gustan mucho las especias Sobre todo la canela Yo les recomiendo a las personas que tienen diabetes Mira la carambola Esa es la carambola Exactamente Exactamente Ok Yo me estaba equivocando La estaba confundiendo con la granada Ya La carambola Es la granada La mitad es que parece Yo nunca la he probado ¿A qué sabe? Es ácida Es un poquitico ácida No pero hay dulce Si Si se toma tiempo es dulce Ok La carambola Estaba diciendo que la canela Es increíble Pero la canela es buenísima Y ojalá que de la misma manera Que se aprecia la malagueta La bolita redonda Que se usa con los majaretes También se usa la canela La leche hervida con canela En los niños diabéticos Por ejemplo O La A las que no les gusta Por ejemplo La leche de soya O la leche De almendra Hervirla con canela Y le da un sabor Súper agradable Buena De la Palatable O sea Gusta Y además Atención diabético Les va a ayudar A mantener Sus niveles De Glucosa Debajo de 100 Yo quería Enfatizar Entramos de lleno Al Tema De los productos Por la entrevista Pero déjenme decirle Es sumamente importante Algo que decía La doctora Que me presidió Que Es que Definitivamente El estilo de vida Va a ayudar La comida Miren Yo conozco Alguien muy cercano A mi De la familia Que el me decía Ya yo puedo comer De todo Simplemente me inyecto Todo lo que yo necesite Y como de todo Eso como que No es muy inteligente ¿Verdad que no? Yo les sugiero Que Mire Con La buena alimentación Usted no se imagina La mitad De casi todos Los diabéticos Pueden Controlar Sus niveles De azúcar Con la buena alimentación A que yo me refiero Con buena alimentación A que la persona Diabética No debe De comer Nada Refinado Así de sencillo Evita los refinados Todos los granos Y cereales Refinados Y usted va a tener Comienza a incluir Los integrales Siempre Y nunca Su azúcar Le va a subir Y no va a tener Necesidad De inyectarse Necesidad De ¿Verdad? De tomar Medicación Pastilla Que tiene sus efectos Secundarios La mayoría de las veces Usted sabe doctor Que hablaba con la doctora De Reynoso Y de las cosas Que fuera del aire Y de las cosas Que comentábamos Del hecho De que anteriormente Ver a un niño Con diabetes tipo 2 Era Era dificilísimo Era rarísimo Pero hoy día Vemos Que es muy común La cantidad de niños Que debutan Con diabetes tipo 2 Por el tema De la obesidad Y la mala alimentación Los niños Hemos hablado De la obesidad infantil Es un problema mundial En Estados Unidos Por ejemplo La primera dama La campaña inicial Que ha mantenido Y el que ha mantenido Durante los 6, 7 años Que tiene Obama En el gobierno Ha sido Es la obesidad infantil En México Es uno de los países Con mayor cantidad De niños obesos Y aquí en República Dominicana Aunque no hay estadísticas Pero usted sale a la calle Y empieza a ver En las plazas comerciales En los parques La cantidad de niños obesos Que hay en este país Te confirmo Todo eso Que tú estás diciendo Yo tengo Casos de padres Que me llevan A sus niños De 8, 9 y 10 años Con el colesterol Entre 100 Wow Y una barbaridad Y señores Y gracias A la buena alimentación Y a las cosas naturales Nosotros Le ayudamos A bajar Sus niveles A niveles normales O sea que Definitivamente Tener conciencia De que la alimentación Que yo debo de llevar Debe de ser esta Por mi condición De herencia Primero Porque hay que tener presente La herencia Usted va a ser diabético Si papá y mamá Son diabéticos O puede ser No necesariamente Puede ser Pero que esas probabilidades Están altísimas Si usted la trae de herencia Por lo tanto Comenzar desde pequeño A cuidarse de los dulces Es una medida inteligente Así de sencillo Me hacen una pregunta Aquí en el Twitter Indira Isabel Me dice ¿Puede un médico Diagnosticar diabetes tipo 2 E indicar La La meto Meformina Sin haberte hecho análisis? No Claro Mirándolo Si No Parece que a ella Le pasó eso Mira Los pacientes Le gusta agarrar A los médicos En los pasillos Afuera En el carro Doctor Dígame tal cosa Para diabetes No así Así no se hace Además Pero también Los doctores Tienen que ser Más responsables Por más que un paciente Me detenga en el goce Y si yo no te he visto Yo no te puedo dar Tiene que ser ligado A mi papá Mi papá era médico Y cuando alguien Lo paraba en la calle Ok Quítate la ropa Doctor Estamos en la calle Pues tú me estás consultando En la calle Es verdad Es verdad Entonces No sé Pero así no Como debe de ser Tú sabes que hay una historia Muy interesante De una señora Que va con su Una Su hija Va una joven Y su mamá Al consultorio A ver el médico Entonces el médico Le dice Le dice La joven Le dice Bueno Vinimos para Para una revisión Y el otro le dice A la joven Bueno pues desnúdese Y dice No no Es mi mamá Y dice Ah doña Abra la boca Doctor Permítanme hacer una pausa Tranquila La última del bloque Señores Cuando regresemos El doctor El doctor El doctor Sigue hablando Sobre la diabetes Que debemos tratar Y como debemos controlar Señores Esa mala alimentación Que tenemos los dominicanos Regresamos ahora Señores Estamos de regreso Con el consumidor Seguimos hablando Con el doctor Alfredo Mañón Doctor Diabetes Que más Mira Darse unas alturas De tayotas Es buena Unas alturas De tayotas Doctor Te voy a dar una idea Dígame Coge la tayota Cruda Ráyala Y como si fuera Bueno Como se hace Con la zanahoria La remolacha Ráyala Échale aceite De oliva Y limón Y déjame decirte Que es buenísima Como ensalada Para hacer bulto A los que no son diabéticos Y para los diabéticos Muy bueno Entonces la tayota Doctor Ayuda a producir A Soluí no le gusta la tayota No le gusta Lo perdió Lo perdió Es que nadie Usted no ha visto a nadie Habría sentado una silla Como Que es Arturo de tayota Me dijo Wow Eso nadie Lo que es la tayota Y el limoncillo Nadie Dije que es Arturo de limoncillo Ya no podemos un limoncillo más Ya Ay Ya Quíteme esos limoncillos De ahí Con la piña El mango Sí El mango Sí Pero el mango En el sexo Es gorda Tiene mucha caloría Pero entonces Siguiendo con la diabetes Mira El agua de plátano Quizás aquí Nadie le hace mucho caso Pero En Estados Unidos Es bien apreciada El agua de plátano Se agarra un plátano verde Se pela Se corta en dos o tres pedacos Y se echa en un jarrón Usted A los dos días Tres días Comienza a tomar Se toma un vaso Y lo reemplaza Otro vaso Y lo reemplaza Debe tomar cuidado Que a los tres o cuatro días Saque ese plátano Y le ponga Pero como la cosa Usted agarra un plátano En agua caliente Verde Verde No en agua En agua no Para beber El agua que tú te vas a beber Pero para que alavale el plátano Bueno No No porque Una vez que tú lo pelas Está limpio Ah bueno Es que sin la cáscara Sin la cáscara Es pelado Es pelado Lo pone dentro de ahí Y lo deja ahí Lo deja ahí Hay gente que le gusta usar La cáscara del plátano Porque es la parte de adentro Del plátano A mí no me gusta Por los contaminantes Sí, claro Y si el plátano va a hacer lo mismo Dale para allá La cosa es que Es importantísimo Usar esa agua Tomar esa agua Uno, dos, tres vasos al día Y reemplazar Dentro de las O de los ocho vasos de agua Que usted debe de beberse Que dos o tres sean Del agua de plátano Así Debe de un saborcito No Honestamente No sabía nada No sabía nada Ahora los tres, cuatro días Ya comienza a ponerse baboso Sácalo Y ponle uno nuevo Tres, cuatro días O sea que fíjense Que cómo uno puede Esas medidas Acompañadas del control De su endocrinólogo De su médico Usted le va Se va a evitar Mucha, mucha medicación Convencional Doctor Yo mencionaron Disculpe de interrumpir Me mencionaron mucho La tuna La tuna que es el cactus La tuna de España La alquitira La alquitira ¿Tú te recuerdas del último boom De las plantas medicinales Que vendían en todas las esquinas? La moringa La moringa Si tiene un efecto bueno Es para la diabetes O sea no cien efectos Olvídense que no hay una planta Con cien efectos Pero esa es una de las buenas Aparte de que tiene muchas proteínas ¿En té? Sí ¿En infusión? En infusión Ya la venden en cápsulas La venden en bolsitas Pulverizadas con la misma linaza Pero ya la gente No está vendiendo moringa En los semáforos Ya no Estaban vendiendo La eucaena Una que se parece a la moringa Y es Hasta eso falsificamos nosotros Sí Hasta Dios mío Detectaron ayer una fábrica Que estaba falsificando La moneda de 25 Yo nunca pensé Que alguien podía La moneda de 25 aquí Pero ya no funciona No Y apareció La detuvieron y todo Entonces ahora usted me dice Que hasta la moringa La falsificaban La estaban vendiendo La estaban vendiendo Cato por liebre Bueno Doctor Aquí yo oigo de berenjena Ley Berenjena Dice aquí como remedio Para Para el azúcar Para el azúcar Dice A mí realmente no sabía Pero sí ayuda El agua de berenjena A bajar el colesterol Yo he visto bajar Hasta 100 puntos La persona tomándose El agua de berenjena Pero mucho cuidado A los artríticos Que pueden meterle En problemas Sus articulaciones Pero para el colesterol Sí Cualquier cosa Que mejore la circulación Mejore el colesterol Va a ayudar A bajar También la azúcar Y no señores La vida sedentaria Definitivamente Usted puede comer bien Pero si pasa el día entero Acostado Si no hace movimiento Haga ejercicio Aunque sea así Uno Uno Dos Haga la receta Que usted hace La dieta De la toronjera No Del maní Ah del maní Que usted tiene una receta Una semillita de maní De maní Es increíblemente bueno Para Para rebajar Para rebajar ¿Cuál es doctor? Usted la pone en el suelo Y la va empujando así Hasta San Cristóbal Al pasito Si te lo va llevando Cuando llegue a San Cristóbal Se sentirá mejor Señores Recordar que Arroz Campos Es elegido por los dominicanos Por su garantía Por su calidad Y gran sabor Arroz Campos Es lo mejor De la naturaleza También señores Recordar Como se llama Nuestro mejor queso Se llama Michelle Es reconocido como mejor Por los más exigentes En el arte culinario Por su delicioso sabor Textura Porque Michelle Es 100% de leche Es auténtico Queso También Centro Médico Naturland Donde por allá Un equipo de profesionales Junto con el doctor Wilfredo Mañón Lo atenderán Y le darán servicios De primera Centro Médico Naturland Está en la calle C Número 39 Las Praderas Esquina Gustavo Mejía Ricard Así que ahí están Los teléfonos en pantalla ¿Nos vamos doctor? No tenemos que ir No tenemos que ir Pero volvemos Pero volvemos Nos vemos el próximo lunes Doctor Gracias Es siempre Interesante su participación Y poder aportar De sus conocimientos A la población Con respecto a los temas Que tratamos Muchísimas gracias señores Gracias por su atención Sazonando bien A continuación Con Rosana Valles Cuídense mucho Gracias por ver el video Gracias por ver el video